Capítulo 17. El perdón y la relación santa. Cómo llevar las fantasías ante la verdad. La traición que el Hijo de Dios cree haber cometido sólo tuvo lugar en ilusiones, y todos sus «pecados» no son sino el producto de su propia imaginación. Su realidad es eternamente inmaculada. El Hijo de Dios no necesita ser perdonado, sino despertado. En sus sueños se ha traicionado a sí mismo, a sus hermanos y a su Dios. Mas lo que tiene lugar en sueños no tiene lugar realmente. Es imposible convencer al que sueña de que esto es así, pues los sueños son lo que son debido a la ilusión de que son reales. Sólo al despertar se libera uno completamente de ellos, pues sólo entonces resulta perfectamente evidente el hecho de que no afectaron en modo alguno la realidad, y de que no la han cambiado. Las fantasías cambian la realidad. Ese es su propósito. En realidad no lo pueden hacer, pero sí pueden hacerlo en la mente que quiere que la realidad sea diferente. Tu deseo de cambiar la realidad es, por lo tanto, lo único que es temible. Pues al desear que la realidad cambie, crees que tu deseo se ha cumplido. En cierto sentido, esta extraña perspectiva da testimonio de tu poder. Mas cuando lo distorsionas y lo utilizas en favor del mal, entre comillas, haces también que sea algo irreal para ti. No puedes serle fiel a dos amos que te piden cosas contradictorias. Lo que usas en beneficio de las fantasías, se lo niegas a la verdad. Mas lo que le entregas a la verdad para que ésta lo use en tu beneficio, se encuentra a salvo de las fantasías. Cuando sostienes que es imposible que no haya grados de dificultad en los milagros, lo único que estás diciendo es que hay algunas cosas que no quieres entregarle a la verdad. ¿Crees que la verdad no podría resolverlas debido únicamente a que prefieres mantenerlas ocultas de la verdad? Dicho llanamente, tu falta de fe en el poder que sana todo dolor emana de tu deseo de conservar algunos aspectos de la realidad y reservarlos para la fantasía. Si tan solo comprendieses cuánto afecta a esto tu apreciación de la totalidad. Aquello que te reserva solo para ti, se lo quitas a aquel que quiere liberarte. A menos que se lo devuelvas, tu perspectiva de la realidad permanecerá inevitablemente distorsionada y sin corregir. Mientras desees que esto siga siendo así, seguirás albergando la ilusión de que hay grados de dificultad en los milagros. Pues habrás sembrado la idea de grados de realidad al darle una parte de ésta a un maestro y la otra al otro. De este modo, aprendes a tratar con una parte de la verdad de una manera y con la otra de otra. Fragmentar la verdad es destruirla, pues ello la desprovee de todo significado. El concepto de grados de realidad es un enfoque que denota falta de entendimiento, un marco de referencia para la realidad con el que realmente no se la puede comparar en absoluto. ¿Crees acaso que puedes llevar la verdad ante las fantasías y aprender lo que significa la verdad desde la perspectiva de lo ilusorio? La verdad no tiene significado dentro de lo ilusorio. El marco de referencia para entender su significado tiene que ser ella misma. Cuando tratas de llevar la verdad ante las ilusiones, estás tratando de hacer que las ilusiones sean reales y de conservarlas justificando tu creencia en ellas. Llevar las fantasías ante la verdad, no obstante, es permitir que la verdad te muestre que las ilusiones son irreales, lo cual te permite entonces liberarte de ellas. No mantengas ni una sola idea excluida de la verdad, pues si lo haces, estarás estableciendo diferentes grados de realidad que no podrán sino aprisionarte. No hay grados de realidad porque en ella todo es verdad. Procura estar dispuesto, pues, a entregarle todo lo que has ocultado de la verdad a aquel que la conoce y en quien todo se lleva ante ella. ¿Lograremos salvarnos de la separación completamente o no lo lograremos en absoluto? No te preocupes por nada, excepto por estar dispuesto a que se logre. Él será quien lo logre, no tú. Pero no te olvides de lo siguiente. Cuando te alteras y pierdes la paz porque otro está tratando de resolver sus problemas valiéndose de fantasías, estás negándote a perdonarte a ti mismo por haber hecho exactamente lo mismo. Y estás manteniéndolos a ti y al otro alejados de la verdad y de la salvación. Al perdonarlo, restituyes a la verdad lo que ambos habíais negado. Imagínate cuán hermosos te parecerán todos aquellos a quienes hayas perdonado. En ninguna fantasía habrás visto nunca nada tan bello. Nada de lo que ves aquí, ya sea en sueños o despierto, puede compararse con semejante belleza. Y no habrá nada que valores tanto como esto ni nada que tengas en tanta estima. Nada que recuerdes que en alguna ocasión hiciera cantar a tu corazón de alegría te brindó ni una mínima parte de la felicidad que esta visión ha de brindarte. Pues gracias a ella podrás ver al Hijo de Dios. Contemplarás la belleza que el Espíritu Santo adora contemplar y por la que le da gracias al Padre. Él fue creado para ver esto por ti hasta que tú aprendas a verlo por tu cuenta. Y todas sus enseñanzas conducen a esa visión y a dar gracias con Él. Esta belleza no es una fantasía. Es el mundo real, resplandeciente, puro y nuevo, en el que todo refulge bajo la luz del sol. No hay nada oculto aquí, pues todo ha sido perdonado y ya no quedan fantasías que oculten la verdad. El puente entre ese mundo y este es tan corto y tan fácil de cruzar que nunca te hubieses podido imaginar que fuese el punto de encuentro de mundos tan dispares. Mas este corto puente es la cosa más poderosa conectada a este mundo. Este ínfimo paso, tan pequeño, que ni siquiera has reparado en él, es un salto que te lleva a través del tiempo hasta la eternidad. Y te conduce más allá de toda fealdad hacia una belleza que te subyugará y que nunca cesará de maravillarte con su perfección. Este paso, el más corto que jamás se haya dado, sigue siendo el mayor logro en el plan de Dios para la expiación. Todo lo demás se aprende, pero esto es algo que se nos da y que es completo en sí mismo y absolutamente perfecto. Nadie excepto aquel que planeó la salvación podría completarlo tan perfectamente. El mundo real, en toda su belleza, es algo que se aprende a alcanzar. Todas las fantasías se desvanecen y nada ni nadie continúa siendo prisionero de ellas y gracias a tu propio perdón, ahora puedes ver. Lo que ves, sin embargo, es únicamente lo que inventaste, excepto que ahora la bendición de tu perdón descansa sobre ello. Y con esta última bendición que el Hijo de Dios se da a sí mismo, la percepción real, nacida de la nueva perspectiva que ha aprendido, habrá cumplido su propósito. Las estrellas se desvanecerán en la luz y el sol que iluminó al mundo para que su belleza se pudiese apreciar, desaparecerá. La percepción no tendrá razón de ser cuando haya sido perfeccionada, pues nada que haya sido utilizado para el aprendizaje tendrá función alguna. Nada cambiará jamás. Y las fluctuaciones y los matices, así como las diferencias y contrastes que hacían que la percepción fuese posible, cesarán. La percepción del mundo real será tan fugaz que apenas tendrás tiempo de dar gracias a Dios por él. Pues una vez que hayas alcanzado el mundo real y estés listo para recibir a Dios, Él dará de inmediato el último paso. El mundo real se alcanza simplemente mediante el completo perdón del viejo mundo, aquel que contemplas sin perdonar. El gran transformador de la percepción emprenderá contigo un examen minucioso de la mente que dio lugar a ese mundo y te revelará las aparentes razones por las que lo construiste. A la luz de la auténtica razón que le caracteriza, te darás cuenta a medida que lo sigas de que ese mundo está totalmente desprovisto de razón. Cada punto que su razón toque florecerá con belleza y lo que parecía feo en la oscuridad de tu falta de razón se verá transformado de repente en algo hermoso. Ni siquiera lo que el Hijo de Dios inventó en su demencia podría no tener oculto dentro de sí una chispa de belleza que la dulzura no pudiese liberar. Esta belleza brotará para bendecir todo cuanto veas, conforme contemples al mundo con los ojos del perdón. Pues el perdón transforma literalmente la visión y te permite ver el mundo real alzarse por encima del caos y envolverlo dulce y calladamente, eliminando todas las ilusiones que habían tergiversado tu percepción y que la mantenían anclada en el pasado. La hoja más insignificante se convierte en algo maravilloso y las brisnas de hierba en símbolos de la perfección de Dios. Desde el mundo perdonado, el Hijo de Dios es elevado fácilmente hasta su hogar. Y una vez en él, sabrá que siempre había descansado allí en paz. Incluso la salvación se convertirá en un sueño y desaparecerá de su mente. Pues la salvación es el final de los sueños y dejará de tener sentido cuando el sueño finalice. ¿Y quién, una vez despierto en el cielo, podría soñar que aún pueda haber necesidad de salvación? ¿Cuánto deseas la salvación? Pues ella te dará el mundo real, el cual está esperando ansiosamente ese momento. Las ansias del Espíritu Santo por dártelo son tan intensas que él no quisiera esperar, si bien espera pacientemente. Une su paciencia a tu impaciencia para que tu encuentro con él no se demore más. Ve gustosamente a encontrarte con tu Redentor y con absoluta confianza abandona con él este mundo y entra al mundo real de belleza y perdón. Sombras del pasado Perdonar no es otra cosa que recordar únicamente los pensamientos amorosos que diste en el pasado y aquellos que se te dieron a ti. Todo lo demás debe olvidarse. El perdón es una forma selectiva de recordar que no se basa en tu propia selección, pues las tenebrosas figuras que quieres hacer inmortales son enemigos, entre comillas, de la realidad. Procura estar dispuesto a perdonar al Hijo de Dios por lo que él no hizo. Las tenebrosas figuras son los testigos que traes contigo para demostrar que el Hijo de Dios hizo lo que no hizo. Puesto que las traes contigo, las oirás. Y tú, que las conservas porque tú mismo así lo elegiste, no puedes entender cómo llegaron hasta tu mente ni cuál es su propósito. Representan el mal que crees que se te infligió. Las traes contigo solo para poder devolver mal por mal, con la esperanza de que su testimonio te permita pensar que otro es culpable sin que ello te afecte a ti. Hablan tan decididamente en favor de la separación que nadie que no estuviese obsesionado por perpetuar la separación podría oírlas. Te ofrecen las razones, entre comillas, por las cuales deberías entablar alianzas no santas a fin de apoyar los objetivos del Ego y hacer de tus relaciones testimonios de su poder. Son estas tenebrosas figuras las que quieren santificar al Ego ante tus ojos y enseñarte que lo que haces para mantenerlo a salvo es en realidad amor. Estas tenebrosas figuras siempre hablan de venganza y todas las relaciones que entablan son absolutamente dementes. Tales relaciones tienen sin excepción el propósito de excluir la verdad del otro así como la verdad acerca de ti. Por eso es por lo que ves tanto en ti como en el otro lo que no está ahí haciendo de ambos los esclavos de la venganza. Y por eso es por lo que cualquier cosa que te recuerde tus resentimientos pasados te atrae y te parece que es amor independientemente de cuán distorsionadas sean las asociaciones que te llevan a hacer esa conexión. Y finalmente esa es la razón de que todas las relaciones de ese tipo se convierten en intentos de unión a través del cuerpo pues solo los cuerpos pueden considerarse medios de venganza. Es evidente que los cuerpos son el foco central de todas las relaciones no santas. Has aprendido esto por experiencia propia pero de lo que tal vez no te das cuenta es de todas las razones que hacen que la relación no sea santa. Pues la falta de santidad procura reforzarse a sí misma tal como la santidad lo hace atrayendo hacia sí lo que percibe como afín a ella. No es con el cuerpo del otro con el que se intente la unión en la relación no santa sino con los cuerpos de los que no están ahí. Pues ni siquiera el cuerpo del otro que de por sí es una percepción de él seriamente limitada es el foco central tal como es o al menos no del todo. Lo que se puede emplear para fantasías de venganza y lo que más fácilmente puede asociarse con aquellos contra quienes realmente se busca la venganza es donde se centra la atención y son estas partes las que se seleccionan como las únicas que tienen valor. Cada paso en el proceso de entablar mantener o romper una relación no santa es un avance progresivo hacia una mayor fragmentación y una mayor irrealidad. Las tenebrosas figuras se vuelven cada vez más imperantes y la importancia de aquel en quien parecen manifestarse disminuye. El tiempo es ciertamente severo con la relación no santa pues el tiempo es cruel en manos del ego de la misma manera en que es benévolo cuando se usa en favor de la mansedumbre. La atracción de la relación no santa empieza a disminuir y a ponerse en duda casi de inmediato. Una vez que se ha establecido la relación la duda surge inevitablemente pues el propósito de la relación no se puede alcanzar. El ideal entre comillas de la relación no santa por lo tanto requiere que la realidad del otro no venga a estropear entre comillas el sueño y cuanto menos aporte a la relación mejor entre comillas se vuelve esta y así el intento de unión se convierte en una forma de excluir incluso aquel con quien se procuró la unión pues la relación se estableció precisamente para excluirle de ella y para que la unión entre comillas fuese con fantasías en las que se goza de una dicha entre comillas ininterrumpida como puede el espíritu santo introducir su interpretación de que el cuerpo es un medio de comunicación en las relaciones cuyo único propósito es separarse de la realidad lo único que el perdón es es lo que le capacita para hacerlo si se ha olvidado todo excepto los pensamientos amorosos lo que queda es eterno y el pasado transformado se vuelve como el presente el pasado deja de estar en conflicto con el ahora esta continuidad extiende el presente al aumentar su realidad y su valor en la percepción que tienes de él en estos pensamientos amorosos y oculta tras la fealdad de la relación no santa en la que se recuerda el odio se encuentra la chispa de belleza dispuesta a cobrar vida tan pronto como se le entregue la relación a aquel que le infunde vida y belleza por eso es por lo que la expiación se centra en el pasado que es la fuente de la separación y donde esta debe ser desecha pues la separación debe ser corregida allí donde fue concebida el ego trata de resolver entre comillas sus problemas no en su punto de origen sino donde no fueron concebidos y así es como trata de garantizar que no tenga solución lo único que el espíritu santo desea es resolver todo completa y perfectamente de modo que busca y haya la fuente de los problemas allí donde esta se encuentra y allí mismo la deshace y con cada paso del proceso de deshacer que él lleva a cabo la separación se va deshaciendo más y más y la unión se vuelve cada vez más inminente ninguna razón entre comillas que hable en favor de la separación le causa confusión alguna lo único que percibe en la separación es que tiene que ser desecha permite que él descubra la chispa de belleza que se encuentra oculta en tus relaciones y te la revele su belleza te atraerá tanto que no estarás dispuesto a perderla de vista nuevamente y dejarás que esta chispa transforme la relación de modo que la puedas ver más y más pues la desearás más y más y estarás cada vez menos dispuesto a que esté oculta de ti y aprenderás a buscar y a establecer las condiciones en las que esta belleza se puede ver harás todo esto gustosamente solo con que le dejes mantener la chispa delante de ti para que alumbre tu camino y puedas verlo con claridad el hijo de dios es uno a quienes dios ha unido como uno el ego no los puede desunir por muy oculta que se encuentre en toda relación la chispa de la santidad no puede sino estar a salvo pues el creador de la única relación que existe no se ha excluido a sí mismo de ninguno de sus aspectos este es el único aspecto de la relación que el espíritu santo ve porque sabe que únicamente ese aspecto es verdad tú has hecho que la relación sea irreal y por lo tanto no santa al verla como no es y donde no está entregale el pasado a aquel que puede hacer que cambies de parecer con respecto a él por ti pero asegúrate antes que nada de que te das cuenta plenamente de lo que has hecho que el pasado represente y por qué el pasado se convierte en la justificación para entablar una alianza continua y profana con el ego contra el presente pues el presente es perdón por lo tanto las relaciones que la alianza no santa fomenta no se perciben ni se experimentan como si estuviesen ocurriendo ahora más el marco de referencia al que se recurre para que le dé significado al presente es una ilusión del pasado en la que se conservan aquellos elementos que se ajustan al propósito de la relación no santa y se abandonan todos los demás y por lo que de esta manera se abandona es toda la verdad que el pasado jamás habría podido ofrecer al presente para que diese testimonio de la realidad de éste lo que se conserva no hace sino dar testimonio de la realidad de los sueños sigue estando en tus manos elegir unirte a la verdad o a la ilusión pero recuerda que elegir una es abandonar la otra dotarás de belleza y realidad a la que elijas porque tu elección depende de cuál valoras más la chispa de belleza o el velo de fealdad el mundo real o el de la culpabilidad y el miedo la verdad o la ilusión la libertad o la esclavitud es todo lo mismo pues no puedes elegir más que entre dios o el ego todo sistema de pensamiento o bien es verdadero o bien falso y todos sus atributos se derivan naturalmente de lo que es únicamente los pensamientos de dios son verdaderos y todo lo que se deriva de ellos procede de lo que son y es tan verdadero como la santa fuente de donde procedieron santo hermano mío quiero formar parte de todas tus relaciones e interponerme entre tus fantasías y tú permite que mi relación contigo sea algo real para ti y déjame infundirle realidad a la percepción que tienes de tus hermanos no fueron creados para que pudieses hacerte daño a través de ellos fueron creados para crear junto contigo esta es la verdad que quiero interponer entre tu objetivo de locura y tú no te separes de mí ni dejes que el santo propósito de la expiación se pierda de vista en sueños de venganza las relaciones en las que tales sueños se tienen en gran estima me excluyen a mí en el nombre de dios déjame entrar a formar parte de ellas y brindarte paz para que tú a tu vez puedas ofrecerme paz a mí los dos cuadros dios estableció su relación contigo para hacerte feliz y ninguna cosa que hagas que no comparta su propósito puede ser real el propósito que dios adscribió a cada cosa es la única función que tiene debido a la razón que él tuvo para crear su relación contigo la función de las relaciones se convirtió para siempre en hacer feliz entre comillas eso es todo para satisfacer esta función te relacionas con tus creaciones del mismo modo en que dios se relaciona con las suyas pues nada que dios haya creado puede estar excluido de la felicidad y nada que él creó desea otra cosa que extender felicidad tal como su creador lo hizo lo que no satisface esta función no puede ser real en este mundo es imposible crear pero si es posible hacer feliz he dicho repetidamente que el espíritu santo no quiere privarte de tus relaciones especiales sino transformarlas y lo único que esto significa es que él reinstaurará en ellas la función que dios les asignó la función que tú les has asignado es claramente que no sean fuentes de felicidad pero la relación santa comparte el propósito de dios en lugar de tratar de inventar otro para que lo sustituya cada relación especial que has entablado es un sustituto de la voluntad de dios y glorifica tu voluntad en vez de la suya debido a la ilusión de que son diferentes has entablado relaciones muy reales incluso en este mundo sin embargo no las reconoces porque has hecho que sus sustitutos predominen de tal manera que cuando la verdad te llama como constantemente lo hace contestas con un sustituto el propósito fundamental de cada relación especial que has entablado es mantener a tu mente tan ocupada que no puedas oír la llamada de la verdad en cierto sentido la relación especial fue la respuesta del ego a la creación del espíritu santo quien a su vez fue la respuesta de dios a la separación pues aunque el ego no entendía lo que había sido creado era consciente de una amenaza todo el sistema defensivo que el ego desarrolló para proteger la separación de los avances del espíritu santo fue en respuesta al regalo con el que dios la bendijo quien mediante su bendición permitió que se subsanase esta bendición encierra dentro de sí la verdad de todo y la verdad es que el espíritu santo mantiene una estrecha relación contigo porque en él tu relación con dios queda restaurada tu relación con él jamás se ha roto porque desde que se produjo la separación el espíritu santo no ha estado separado de nadie y gracias a él todas tus relaciones santas han sido cuidadosamente preservadas para que sirvan el propósito que dios te dio el ego siempre se mantiene alerta por si surge cualquier amenaza y la parte de tu mente en la que el ego fue aceptado está ansiosa por conservar su propia razón tal como la entiende no se da cuenta de que es completamente demente mas tú tienes que darte cuenta exactamente de lo que esto significa si quieres que se te restituya la cordura los dementes protegen sus sistemas de pensamiento pero lo hacen de manera demente y todas sus defensas son tan dementes como lo que supuestamente tienen que proteger no hay nada en la separación ni razón entre comillas ni atributo ni ningún aspecto que no sea demente y su protección entre comillas que es parte de ella es tan demente como toda ella por lo tanto la relación especial su principal defensa no puede sino ser demente no tendrás mucha dificultad ahora en darte cuenta de que el sistema de pensamiento que la relación especial protege no es más que un sistema ilusorio reconoces al menos en términos generales que el ego es demente no obstante todavía te parece que la relación especial es en cierto modo diferente entre comillas sin embargo la hemos examinado con mucho más detenimiento que muchos de los otros aspectos del sistema de pensamiento del ego que has estado más dispuesto a abandonar mientras este aspecto continúe vigente no obstante no podrás abandonar los demás pues este aspecto no es diferente si lo conservas habrás conservado todos los demás es esencial darse cuenta de que todas las defensas dan lugar a lo que quieren defender la base subyacente de su eficacia es que ofrecen lo que defienden lo que defienden se ha depositado en ellas para mantenerlo a salvo y conforme operan te lo brindan a ti toda defensa opera dando regalos y los regalos son siempre una miniatura montada en marco de oro del sistema de pensamiento que la defensa protege se trata de un marco muy elaborado repleto de gemas y profusamente tallado y pulido su propósito es ser valioso en sí mismo y desviar tu atención de lo que encierra mas no puedes tener el marco sin el cuadro las defensas operan para hacerte creer que si puedes la relación especial te ofrece el marco más imponente y falaz de todas las defensas de las que el ego se vale su sistema de pensamiento se ofrece aquí rodeado por un marco tan recargado y elaborado que el cuadro casi desaparece debido a la imponente estructura del marco en el marco van entre tejidas toda suerte de fantasías de amor quiméricas y fragmentadas engarzadas con sueños de sacrificio y vanagloria y entrelazadas con hilos dorados de autodestrucción el brillo de la sangre resplandece como si de rubíes se tratase y las lágrimas van talladas cual diamantes que refulgen tenuemente a la luz mortecina en que se hace el ofrecimiento examina el cuadro no dejes que el marco te distraiga este cuadro se te ofrece para que te condenes y si lo aceptas creerás estar condenado no puedes conservar el marco sin el cuadro lo que valoras es el marco pues en él no ves conflicto no obstante el marco no es más que la envoltura del regalo de conflicto el marco no es el regalo no te dejes engañar por los aspectos más superficiales de este sistema de pensamiento pues en ellos se encierra todo el sistema en sí sin excluir ningún aspecto en este regalo rutilante habita la muerte no permitas que tu mirada se posee en los destellos hipnóticos del marco mira el cuadro y date cuenta de que lo que te ofrece es la muerte por eso es por lo que el instante santo es tan importante para la defensa de la verdad la verdad en sí no necesita defensa más tú necesitas ser defendido contra tu aceptación del regalo de muerte cuando tú que eres la verdad aceptas una idea tan peligrosa para la verdad la amenazas con su destrucción y ahora se te tiene que defender para poder así conservar intacta la verdad el poder del cielo el amor de dios las lágrimas de cristo y la alegría de su espíritu eterno son convocados para defenderte de tu propio ataque pues tú los atacas al ser parte de ellos y ellos tienen que salvarte pues se aman a sí mismos el instante santo es una miniatura del cielo que se te envía desde el cielo es también un cuadro montado en un marco mas si aceptas este regalo no verás el marco en absoluto ya que el regalo solo puede ser aceptado cuando estás dispuesto a poner toda tu atención en el cuadro el instante santo es una miniatura de la eternidad es un cuadro de intemporalidad montado en un marco de tiempo si te concentras en el cuadro te darás cuenta de que era únicamente el marco lo que te hacía pensar que era un cuadro sin el marco el cuadro se ve como lo que representa pues de la misma manera en que todo el sistema de pensamiento del ego radica en sus regalos del mismo modo el cielo en su totalidad radica en este instante que se tomó prestado de la eternidad y se montó en el tiempo para ti se te ofrecen dos regalos cada uno de ellos es un todo en sí mismo y no puede ser aceptado parcialmente cada uno de ellos es un cuadro de todo lo que puedes tener aunque desde una perspectiva muy diferente no puedes comparar su valor comparando el cuadro de uno con el marco del otro debes comparar únicamente los cuadros pues de otro modo la comparación no tendría ningún sentido recuerda que el cuadro es lo que constituye el regalo y solo sobre esa base eres realmente libre de elegir contempla los cuadros contempla los dos uno es un cuadro diminuto difícil de ver bajo las pesadas sombras de su enorme y desproporcionado marco el otro tiene un marco liviano está colgado en plena luz y es algo maravilloso de contemplar debido a lo que es tú que has tratado tan arduamente y todavía sigues tratando de encajar el mejor cuadro en el marco equivocado y combinar de este modo lo que no puede ser combinado acepta lo que sigue y regocíjate por ello cada uno de estos cuadros está perfectamente enmarcado de acuerdo con lo que representa uno de ellos está enmarcado de forma que el cuadro esté desenfocado y no se pueda ver el otro de forma que su cuadro se vea con perfecta claridad el cuadro de muerte y de tinieblas se hace cada vez menos convincente según logras dar con él entre todo lo que lo envuelve a medida que se expone a la luz cada una de las piedras inertes que en la oscuridad parecían brillar desde el marco dichas piedras se vuelven opacas y sin vida y cesan de desviar tu atención del cuadro y por fin miras el cuadro en sí viendo finalmente que sin la protección del marco no tiene sentido el otro cuadro tiene un marco muy liviano pues el tiempo no puede contener a la eternidad no hay nada en él que te pueda distraer el cuadro del cielo y de la eternidad se vuelve más convincente a medida que lo contemplas y ahora después de haberse hecho una verdadera comparación puede por fin tener lugar una transformación de ambos cuadros y a cada uno de ellos se le da el lugar que le corresponde una vez que se ve en relación con el otro cuando llevas el cuadro tenebroso ante la luz no lo percibes como algo temible sino que por fin te das cuenta del hecho de que no es más que un cuadro y en ese momento reconoces lo que ves ahí tal como es un cuadro de algo que pensabas que era real y nada más pues más allá de ese cuadro no verás nada el cuadro de luz en claro e inequívoco contraste se transforma en lo que está más allá del cuadro a medida que lo contemplas te das cuenta de que no es un cuadro sino una realidad no se trata de una representación pictórica de un sistema de pensamiento sino que es el pensamiento mismo lo que representa está ahí el marco se desvanece suavemente y brota en ti el recuerdo de dios ofreciéndote toda la creación a cambio de tu insignificante cuadro que no tenía ningún valor ni ningún significado a medida que dios ascienda al lugar que le corresponde y tú asciendas al tuyo volverás a entender el significado de las relaciones y sabrás que es verdad ascendamos juntos hasta el padre en paz permitiendo que adquiera predominancia en nuestras mentes todo se nos dará al darle a él el poder y la gloria y al no conservar ninguna ilusión con respecto a dónde se encuentran estos se encuentran en nosotros gracias a su predominio lo que él ha dado es suyo resplandece en cada parte de él así como en la totalidad la realidad de tu relación con él radica en la relación que tenemos unos con otros el instante santo refulge por igual sobre todas las relaciones pues en él todas las relaciones son una en el instante santo sólo hay curación ya completa y perfecta pues dios está en él y donde él está sólo lo que es perfecto y completo puede estar la relación que ha sanado la relación santa es la expresión del instante santo mientras uno viva en este mundo como todo lo relativo a la salvación el instante santo es un dispositivo práctico del que dan fe sus resultados el instante santo nunca falla la experiencia que suscita siempre se deja sentir mas si no se expresa no se puede recordar la relación santa es un constante recordatorio de la experiencia en la que la relación se convirtió en lo que es y así como la relación no santa es un continuo himno de odio en alabanza de su hacedor así también la relación santa es un feliz cántico de alabanza al redentor de las relaciones la relación santa que es un paso crucial hacia la percepción del mundo real es algo que se aprende es la relación no santa de antes pero transformada y vista con otros ojos la relación santa es un logro educativo extraordinario la relación santa es en todos sus aspectos comienzo desarrollo y consumación lo opuesto a la relación no santa consuélate con esto la única fase que es difícil es el comienzo pues en esa etapa el objetivo de la relación cambia de súbito a exactamente lo opuesto de lo que era antes este es el primer resultado que se obtiene cuando se ofrece la relación al espíritu santo a fin de que él se valga de ella para sus fines el espíritu santo acepta esta invitación inmediatamente y no se demora ni un instante en ofrecerte los resultados prácticos derivados de haberle pedido que intervenga su objetivo reemplaza al tuyo de inmediato esto tiene lugar muy pronto pero parece alterar la relación descoyuntarla e incluso producir gran tensión la razón de ello es muy obvia la relación tal como es ahora no está en armonía con su propio propósito y es claramente inadecuada para el nuevo propósito que se aceptó para ella en su condición profana tu objetivo era lo único que parecía darle significado ahora no parece tener ningún sentido muchas relaciones se rompen en este punto reanudándose la búsqueda del viejo objetivo en otra relación pues una vez que la relación no santa acepta el objetivo de la santidad jamás puede volver a ser lo que era antes la tentación del ego se vuelve extremadamente intensa con este cambio de objetivos pues la relación no ha cambiado aún lo suficiente como para mantenerse completamente inmune a la atracción de su objetivo previo y su estructura se ve amenazada entre comillas cuando se reconoce lo inadecuada que es para satisfacer su nuevo propósito el conflicto entre el objetivo y la estructura de la relación es tan evidente que no pueden coexistir más ahora no se puede cambiar el objetivo pues al haber quedado firmemente establecido en la relación no santa no queda otra alternativa que la de cambiar la relación para acomodarlo hasta que esta feliz solución no se vea y se acepte como la única manera de poner fin al conflicto la relación parecerá tener serias dificultades cambiar el objetivo gradualmente no sería más benévolo pues el contraste perdería definición y ello le daría tiempo al ego para reinterpretar cada paso a su antojo solo un cambio de propósito radical puede producir un cambio de parecer absoluto con respecto al objetivo de la relación según va produciéndose este cambio y hasta que finalmente se logra la relación se vuelve progresivamente más grata y benéfica pero al principio la situación se experimenta como muy precaria pues es una relación que dos individuos emprendieron para perseguir sus fines profanos que de pronto tiene por objetivo a la santidad cuando dichos individuos contemplan su relación desde el punto de vista de este nuevo propósito se sienten inevitablemente horrorizados su percepción de la relación puede incluso volverse bastante errática sin embargo la manera en que su percepción estaba organizada antes ya no sirve para el objetivo que han acordado alcanzar ahora es el momento en que hay que tener fe permitiste que el objetivo se estableciese por ti eso fue un acto de fe no pierdas la fe ahora que se te están brindando las recompensas por tener fe si creíste que el Espíritu Santo estaba presente para aceptar la relación ¿por qué no ibas a creer ahora que todavía sigue presente para purificar lo que aceptó dirigir ten fe en tu hermano durante lo que tan solo parece ser un periodo difícil el objetivo ya está establecido y la cordura es el propósito de tu relación pues la relación que tienes ahora es una relación de mente reconocida como tal a la luz de su objetivo ahora el ego te aconseja sustituye esta relación por otra en la que puedas volver a perseguir tu viejo objetivo la única manera de librarte de la angustia es deshaciéndote de tu hermano no tienes que separarte de él del todo si no quieres hacerlo pero tienes que excluir de él gran parte de tus fantasías para poder conservar tu cordura no hagas caso de estos consejos ten fe en aquel que te contestó él te oyó acaso no fue muy explícito en su respuesta ya no estás completamente loco puedes acaso negar que él fue muy explícito en lo que te dijo ahora te pide que sigas teniendo fe por algún tiempo aunque te sientas desorientado pues eso pasará y verás emerger lo que justifica tu fe brindándote una incuestionable convicción no abandones al espíritu santo ahora ni abandones a tu hermano esta relación ha vuelto a nacer como una relación santa acepta gustosamente lo que no entiendes y deja que se te explique a medida que percibes cómo opera en ella este nuevo propósito para hacerla santa no te faltarán oportunidades de culpar a tu hermano por el fracaso entre comillas de vuestra relación pensión pues habrá momentos en que ésta parecerá no tener ningún propósito una sensación de estar vagando a la deriva vendrá a atormentarte y a recordarte las múltiples maneras en que antes solías buscar satisfacción y en las que creíste haberla encontrado no te olvides del dolor que en realidad encontraste ni le infundas vida a tu desfallecido ego pues tu relación no ha sido destruida ha sido salvada eres muy inexperto en lo que respecta a la salvación y crees que has perdido el rumbo lo que has perdido es tu manera de alcanzar la salvación pero no pienses que eso es una pérdida en tu inexperiencia recuerda que tu hermano y tú habéis comenzado de nuevo juntos dale la mano y caminad el uno al lado del otro por una senda que os es más familiar de lo que ahora creéis no es acaso inevitable que recuerdes un objetivo que nunca ha cambiado ni cambiará jamás pues has elegido el objetivo de dios de que tu verdadera intención nunca estuvo ausente el himno de la libertad se oye por toda la afiliación como eco jubiloso de tu decisión te has unido a muchos en el instante santo y ellos se han unido a ti no pienses que tu decisión te dejará desconsolado pues dios mismo ha bendecido tu relación santa únete a él en su bendición y no dejes de ofrecerle la tuya también pues lo único que necesita ahora es tu bendición para que puedas ver 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 que la salvación reside en ella no condenes la salvación pues ha venido a ti y dadle la bienvenida juntos pues ha venido a uniros en una relación en la que toda la afiliación es bendecida al unísono decidisteis de mutuo acuerdo invitar al Espíritu Santo a vuestra relación de no haber sido así él no habría podido entrar a formar parte de ella tal vez hayas cometido muchos errores desde entonces pero también has realizado enormes esfuerzos para ayudarle a llevar a cabo su labor y él no ha dejado de apreciar todo lo que has hecho por él ni se fija en absoluto en los errores que cometes ¿le has estado igualmente agradecido a tu hermano? ¿has apreciado sistemáticamente sus meritorios esfuerzos y pasado por alto sus errores? ¿o ha fluctuado tu aprecio menguando progresivamente a la luz de sus errores? Tal vez estés ahora iniciando una campaña para culparle por la incomodidad de la situación en que os encontráis y debido a esa falta de aprecio y gratitud te incapacitas a ti mismo para expresar el instante santo y de ese modo lo pierdes de vista la experiencia de un instante por muy convincente que sea se olvida fácilmente si permites que el tiempo la sepulte tiene que mantenerse brillando y llena de gracia en tu conciencia del tiempo pero no oculta dentro de él el instante perdura pero dónde estás tú darle las gracias a tu hermano es apreciar el instante santo y permitir por lo tanto que sus resultados sean aceptados y compartidos atacar a tu hermano no hace que se pierda el instante pero si anula el poder de sus efectos has recibido el instante santo pero tal vez has dado lugar a una condición que te impide utilizarlo como resultado de ello no te das cuenta de que aún sigue contigo y al haberte separado de su expresión te has negado a ti mismo su beneficio cada vez que atacas a tu hermano refuerzas esto pues el ataque impide que te veas a ti mismo y es imposible que te niegues a ti mismo y al mismo tiempo puedas reconocer lo que se te ha dado y lo que has recibido tanto tú como tu hermano os encontráis juntos en la santa presencia de la verdad misma aquí se encuentra el objetivo junto con vosotros no crees que el objetivo mismo hará los arreglos necesarios para su consecución es precisamente esta discrepancia entre el propósito que se ha aceptado y los medios tal como los usas ahora lo que parece hacerte sufrir si bien ello le es grato al cielo si el cielo fuese algo externo a ti no podrías compartir su júbilo pero puesto que está dentro de ti su júbilo es también el tuyo os une un propósito común pero todavía permanecéis separados y divididos con respecto a los medios el objetivo no obstante ya está establecido y es fijo firme e inalterable y los medios se amoldarán a él debido a la inevitabilidad del objetivo y compartiréis el júbilo de la afiliación de que ello sea así a medida que empieces a reconocer y a aceptar los regalos que tan desprendidamente has dado a tu hermano empezarás a aceptar a sí mismo los efectos del instante santo y a usarlos para corregir todos tus errores y liberarte de sus resultados y al aprender esto habrás aprendido también cómo liberar toda la afiliación y cómo ofrecérsela con alegría y gratitud a aquel que te dio tu liberación y que desea extenderla a través de ti cómo fijar la meta la aplicación práctica del propósito del espíritu santo es extremadamente simple aunque inequívoca de hecho para poder ser simple tiene que ser inequívoca lo simple es sólo lo que se entiende fácilmente y para ello es evidente que debe ser claro el objetivo del espíritu santo opera dentro de un marco general pero él te ayudará a hacerlo específico porque la aplicación práctica es específica el espíritu santo provee ciertas directrices muy concretas que se pueden aplicar en cualquier situación pero recuerda que tú aún no te has dado cuenta de que su aplicación es universal a estas alturas por lo tanto es esencial utilizarlas en toda situación separadamente hasta que puedas ver más allá de cada situación con mayor seguridad y con un entendimiento mucho más amplio del que ahora posees en cualquier situación en que no sepas qué hacer lo primero que tienes que considerar es sencillamente esto qué es lo que quiero que resulte de esta situación qué propósito tiene el objetivo debe definirse al principio pues eso es lo que determinará el resultado el ego procede a la inversa la situación se convierte en lo que determina el resultado que puede ser cualquier cosa la razón de este enfoque desorganizado es evidente el ego no sabe qué es lo que quiere que resulte de la situación es consciente de lo que no quiere pero sólo de eso no tiene ningún objetivo constructivo en absoluto sin un objetivo constructivo establecido de antemano y claramente definido la situación simplemente parece ocurrir al azar y no tiene ningún sentido hasta que ya ha ocurrido entonces miras en retrospectiva y tratas de reconstruirla para ver qué sentido tuvo y no podrás sino equivocarte no sólo porque tus juicios están vinculados al pasado sino porque tampoco tienes idea de lo que debió haber ocurrido no se estableció ningún objetivo con el que armonizar los medios y ahora el único dictamen que puede hacerse es si al ego le gusta lo que pasó o no si es aceptable para él o si clama por venganza la ausencia de un criterio establecido de antemano que determine el resultado final hace que sea dudoso el que se pueda entender y que sea imposible evaluarlo el valor de decidir de antemano lo que quieres que ocurra es simplemente que ello te permite percibir la situación como un medio para hacer que tu objetivo se logre haces por lo tanto todo lo posible por pasar por alto todo lo que interferiría en su logro y te concentra solo en lo que te ayuda a conseguirlo es obvio que este enfoque ha hecho que la manera en que distingues lo verdadero de lo falso sea más parecida a la del Espíritu Santo lo verdadero viene a ser lo que se puede utilizar para lograr el objetivo y lo falso lo inútil desde ese punto de vista la situación tiene ahora sentido pero solo porque el objetivo ha hecho que lo tenga tener a la verdad por objetivo tiene otras ventajas prácticas si la situación se usa en favor de la verdad y la cordura su desenlace no puede ser otro que la paz y esto es así independiente del cual sea el desenlace si la paz es la condición de la verdad y la cordura y no puede existir sin ellas allí donde hay paz tienen que estar también la verdad y la cordura la verdad viene por su propia iniciativa si experimentas paz es porque la verdad ha venido a ti y así no podrás sino ver el desenlace correctamente pues el engaño no puede prevalecer contra ti podrás reconocer el desenlace precisamente porque estás en paz en esto se puede ver una vez más lo opuesto a la manera de ver del ego pues el ego cree que es la situación la que da lugar a la experiencia el espíritu santo sabe que la situación es tal como el objetivo la determina y que se experimenta de acuerdo con ese objetivo tener a la verdad por objetivo requiere fe la fe está implícita en la aceptación del propósito del espíritu santo y esta fe lo abarca todo allí donde se ha establecido el objetivo de la verdad allí tiene que estar la fe el espíritu santo ve la situación como un todo el objetivo establece el hecho de que todo aquel que esté involucrado en la situación desempeñará el papel que le corresponde en la consecución del mismo esto es inevitable nadie fracasará en su cometido esto parece requerir mucha más fe de la que tú tienes ahora y mucha más de la que tú puedes dar esto es así no obstante solo desde el punto de vista del ego pues el ego cree que la manera de resolver entre comillas los conflictos es fragmentándolos y así no percibe la situación como un todo el ego por consiguiente intenta dividir la situación en segmentos y lidiar con cada uno de ellos por separado pues tiene fe en la separación y no en la unidad cuando el ego se enfrenta a un aspecto de la situación que parece ser difícil trata de trasladarlo a otro lugar y resolverlo allí y parecerá tener éxito salvo que ese intento entra en conflicto con la unidad y no puede por menos que enturbiar el objetivo de la verdad y no se podrá experimentar paz salvo en fantasías la verdad no ha venido porque la fe ha sido negada al no haberse depositado donde por derecho propio le corresponde estar de este modo pierdes el entendimiento de la situación que el objetivo de la verdad te brindaría pues las soluciones que proceden de fantasías no aportan sino una experiencia ilusoria y una paz ilusoria no es la condición que le permite la entrada a la verdad la invocación a la fe los sustitutos de cualquier aspecto de una situación son los testigos de tu falta de fe demuestran que no creíste que la situación y el problema estuviesen en el mismo lugar el problema era la falta de fe y esto es lo que demuestras cuando lo separas de su fuente y lo pones en otro lugar como resultado de ello no ves el problema de no haberte faltado la fe de que podía ser resuelto el problema habría desaparecido y la situación habría tenido sentido para ti porque se habría eliminado cualquier interferencia que hubiese impedido que la entendieses trasladar el problema a otro lugar es perpetuarlo pues te desentiendes de él y haces que sea irresoluble no hay ningún problema que la fe no pueda resolver si trasladas cualquier aspecto de un problema a otro lugar ello hará que sea imposible solventarlo pues si trasladas parte del problema a otro lugar el significado del problema inevitablemente se pierde y la solución del problema radica en su significado no es posible acaso que todos tus problemas ya se hayan resuelto pero que tú te hayas excluido a ti mismo de la solución la fe no obstante tiene que estar donde algo sea consumado y donde tú ves que se consumó una situación es una relación pues es una confluencia de pensamientos si se perciben problemas es porque se cree que los pensamientos están en conflicto más si el objetivo es la verdad eso es imposible alguna idea relacionada con el cuerpo tuvo que haberse inmiscuido ya que las mentes no pueden atacar pensar en cuerpos indica falta de fe pues los cuerpos no pueden solventar nada el que se inmiscuyan en la relación lo cual es un error acerca de lo que piensas de la situación es lo que entonces se convierte en la justificación de tu falta de fe cometerás cometerás este error pero no dejes que ello sea motivo de preocupación para ti el error no importa la falta de fe que se lleva ante la fe nunca será un escollo para la verdad pero usar la falta de fe contra la verdad siempre destruirá la fe si te falta fe pide que se te restituya allí donde se perdió y no intentes que se te indemnice por ella en otra parte como si se te hubiese privado injustamente de ella únicamente lo que tú no has dado es lo que puede faltar en cualquier situación pero recuerda esto la santidad fue la meta que se fijó para tu relación y no fuiste tú quien lo hizo no fuiste tú quien la fijó porque la santidad no se puede ver y tu relación no era santa por razón de la limitada y reducida fe que tenías en tu hermano tu fe tiene que aumentar para poder alcanzar la meta que se ha fijado la realidad de la meta facilitará eso pues te permitirá ver que la paz y la fe no vienen por separado ¿Cómo podrías estar en una situación sin tener fe y al mismo tiempo serle fiel cada situación en la que te encuentras no es más que un medio para satisfacer el propósito que se te estableció para tu relación si la ves como algo diferente es que te falta fe no hagas uso de esa falta de fe deja que se presente y obsérvala con calma pero no hagas uso de ella la falta de fe es la sierva de lo ilusorio y es totalmente fiel a su amo haz uso de ella y te llevará directamente a las ilusiones no te sientas tentado por lo que te ofrece la falta de fe no supone ningún obstáculo para el objetivo sino para el valor que éste tiene para ti no no aceptes la ilusión de paz que te ofrece sino que por el contrario contempla su ofrecimiento y reconoce que es una ilusión el objetivo de la ilusión está tan estrechamente vinculado a la falta de fe como la fe lo está a la verdad si pones en duda que alguien puede desempeñar su papel y desempeñarlo perfectamente en cualquier situación entregada de antemano a la verdad es que la entrega no fue absoluta esto significa que no has tenido fe en tu hermano y que has usado tu falta de fe contra él ninguna relación es santa a menos que su santidad la acompañe a todas partes de la misma manera en que la santidad y la fe van de la mano así su fe tiene también que acompañarla a todas partes la realidad del objetivo inspirará y obrará cualquier milagro que sea necesario para su logro cualquier cosa tanto si es demasiado grande como demasiado pequeña demasiado débil o demasiado apremiante será puesta dulcemente a su servicio para apoyar su propósito el universo la servirá gustosamente tal como ella sirve al universo pero no interfieras el poder que se ha depositado en ti en quien se ha establecido el objetivo del espíritu santo trasciende tanto tu limitada concepción de lo infinito que no tienes idea de la magnitud de la fuerza que te acompaña y puedes usar esta fuerza con perfecta seguridad no obstante a pesar de su extraordinario poder tan grande que se extiende allende las estrellas hasta el universo que se encuentra más allá de ellas tu insignificante falta de fe la puede neutralizar si en su lugar prefieres valerte de tu falta de fe considera no obstante lo que sigue a continuación y descubre la causa de tu falta de fe crees que la razón por la que tienes algo contra tu hermano es por lo que él te hizo a ti más por lo que realmente lo culpas es por lo que tú le hiciste a él no le guardas rencor por su pasado sino por el tuyo y no tienes fe en él debido a lo que tú fuiste tú eres sin embargo tan inocente de ello como lo es él lo que nunca existió no tiene causa ni está ahí para obstruir a la verdad la falta de fe no tiene causa la fe en cambio si tiene causa esa causa ha entrado a formar parte de toda situación que comparta su propósito la luz de la verdad brilla desde el centro de la situación y ejerce influencia sobre todos aquellos a quienes el propósito de la situación llama y llama a todo el mundo no hay situación que no incluya a toda tu relación a todos sus aspectos y a todas sus partes no puedes excluir ningún aspecto de ti mismo y esperar que la situación siga siendo santa pues ese aspecto comparte el propósito de tu relación en su totalidad y deriva su significado de ella a menos que la fe que tienes en tu hermano te acompañe en toda situación serás infiel a tu propia relación tu fe exhortará a los demás a que compartan tu propósito tal como el propósito en sí invocó la fe en ti y verás los medios que una vez empleaste para que te condujesen a las ilusiones transformados en medios que te conducen a la verdad la verdad invoca la fe y la fe le hace sitio a la verdad cuando el espíritu santo cambió el propósito de tu relación al intercambiar el tuyo por el suyo el objetivo que estableció en ella se extendió a toda situación en que jamás puedas verte envuelto y así liberó del pasado todas las situaciones que éste habría desprovisto de significado invocas la fe por razón de aquel que te acompaña en toda situación ya no estás completamente loco ni tampoco solo pues la idea de que en Dios puede haber soledad no puede sino ser un sueño tú cuya relación comparte el objetivo del Espíritu Santo has sido alejado de la soledad porque la verdad ha llegado su invocación a la fe es poderosa no uses tu falta de fe contra la verdad pues ésta te exhorta a que te salves y a que estés en paz las condiciones de la paz el instante santo no es más que un caso especial un ejemplo extremo de lo que toda situación debería ser el significado que el propósito del Espíritu Santo le ha dado al instante santo se le da también a toda situación el instante santo suscita la misma suspensión de falta de fe que se rechaza y no se utiliza para que la fe pueda responder a la llamada de la verdad el instante santo es el ejemplo supremo la demostración clara e inequívoca del significado de toda relación y de toda situación cuando se ven como un todo la fe ha aceptado todos los aspectos de la situación y la falta de fe no ha impuesto el que nada se vea excluido de ella es una situación de perfecta paz debido simplemente a que la has dejado ser lo que es esta simple cortesía es todo lo que el Espíritu Santo te pide que dejes que la verdad sea lo que es no intervengas no la ataques ni interrumpas su llegada deja que envuelva cada situación y que te brinde paz ni siquiera se te pide que tengas fe pues la verdad no pide nada déjala entrar y ella invocará la fe que necesitas para gozar de paz y se asegurará de que dispongas de ella pero no te alces contra ella pues no puede hacer acto de presencia ella no desearías hacer de toda situación un instante santo pues tal es el regalo de la fe que se da libremente donde quiera que la falta de fe se deja a un lado sin usar el poder del propósito del espíritu santo puede usarse entonces en su lugar este poder transforma instantáneamente todas las situaciones en el único medio seguro y continuo de establecer su propósito y de demostrar su realidad lo que se ha demostrado ha requerido fe y esta ha sido concedida ahora se convierte en un hecho del que ya no se puede retirar la fe la tensión que conlleva negarle la fe a la verdad es enorme y mucho mayor de lo que te imaginas pero responder a la verdad con fe no entraña tensión alguna para ti que has respondido a la llamada de tu redentor la tensión que conlleva no responder a su llamada parece ser mayor que antes pero no es así la resistencia siempre estuvo ahí pero se la atribuías a otra cosa creyendo que era esa otra cosa entre comillas la que la producía más eso nunca fue verdad pues lo que esa otra cosa entre comillas producía era pesar y depresión enfermedad y dolor tinieblas y vagas imaginaciones de terror escalofriantes fantasías de miedo y abrazadores sueños infernales y todo ello no era más que la intolerable tensión que se producía al negarte a depositar tu fe en la verdad y a ver su evidente realidad tal fue la crucifixión del hijo de Dios su falta de fe le ocasionó todo eso piénsalo muy bien antes de permitirte usar tu falta de fe contra él pues él ha resucitado y tú has aceptado la causa de su despertar como tu propia causa has asumido el papel que te corresponde en tu redención y ahora eres completamente responsable por él no le falles ahora pues te ha sido dado comprender lo lo que tu falta de fe en él te ocasiona su salvación es tu único propósito ve sólo esto en toda situación y cada una de ellas se convertirá en un medio de brindarte sólo eso cuando aceptaste la verdad como el objetivo de tu relación te convertiste en un dador de paz tan irremediablemente como que tu padre te dio paz pues el objetivo de la paz no se puede aceptar sin sus condiciones y tú tuviste que haber tenido fe en dicho objetivo pues nadie acepta lo que no cree que es real tu propósito no ha cambiado ni cambiará jamás pues aceptaste lo que nunca puede cambiar y ahora no le puedes negar nada que necesite para ser eternamente inmutable tu liberación es segura da tal como has recibido y demuestra que te has elevado muy por encima de cualquier situación que pudiese detenerte y mantenerte separado de aquel cuya llamada contestaste